Música Sé que no soy perfecta Hay cosas que no te debí decir Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte déjame decir Que hoy al fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás podré olvidar Aquel dolor que sentiste Solo quería poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy al fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Tú eres la razón Tú eres la razón Porque yo estoy vida Vamos a curar las heridas En este viaje Juntos tú y yo Música 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 Escapémonos a querernos De nuevo que mi amor es fuego Música 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 La razón eres tú